¡Suscríbete al canal! Esa boda la puso Alfredo del Mazo II, ahí cuando llegó la gubernatura por el año 70, 80 y tantos. Él la puso de moda, como llegó muy joven, a los 38 años a gobernar, entonces todo el mundo se empezó a hablar de don, 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 para, ya sabes, subir el nivel. Para hacerse el más maduro. Y se quedó, que es funesta, es como el uso de los títulos en este país. Entonces son licenciados, maestros, doctores. ¿Y de qué nos ha servido? Maestros, maestros también, maestros. Tú tienes una maestría, ¿no? No, para nada, tengo licenciatura. Yo tengo una maestría. Tú, mira, tú eres maestro, ¿ves? Sí, pero yo no uso, mira, yo soy muy consciente que los títulos profesionales, universitarios, se usan en el mundo académico. Y nada más, exactamente. ¿Has visto alguna vez que en Francia digan, le docteur, no sé qué, un miembro del gabinete? Nadie. No, no, para nada. Es como un resto de nuestros afanes monárquicos. Sí. Tenemos banda presidencial, silla presidencial, palacio de gobierno. ¿Y sabes todos estos símbolos? Pues los títulos nobiliarios se transmitieron, ahora se transforman en doctor. Exactamente. Doctor es ser como un archiduque. Sí, 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 claro, por supuesto. Maestro, somos duques, licenciados son como marquesitos y el resto es la plebe. Oiga, doctor Ruiz Kini, doctor Ruiz Kini. No, no soy doctor, soy maestro. No hay que olvidarnos que sí tuvimos una época monárquica cuando tuvimos a Maximiliano. Claro. Y aunque muchos estaban en contra, mucha parte de los mexicanitos estaban muy felices de ser parte de la corte y de ser parte, ¿no?, de las damas de honor. Y seguimos con estos recuerdos de la monarquía. Por supuesto. A ver, la de ocho, la de ocho, la de ocho. A ver, ¿cuál trae cada quien? A ver, yo comienzo, por favor. La mía es, está a veinte. Está a veinte. Ok. Pero no te cae de a veinte. Está a veinte. Y no te cae de a veinte. Bueno, la mía es, menú, política o sexo. Política o sexo. Escojan. Hijo, ¿cómo se escoge? Pues no se piensa. Pues, ¿cómo se escoge? Pues es muy fácil. No, porque el poder es el gran afrodisiaco. El poder es el gran afrodisiaco. Ahí está, política o sexo, fíjate nada más. Fíjate. Está bien. Yo voy a decir, regresa la marabunta. La marabunta, como la película de las hormigas. ¿Te acuerdas en los cincuenta? Sí, sí. Sí, 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 se lo parejo que se llamaba marabunta. Era terrible. Y ahí van las hormigas comiéndose todo. A la gente, sí, ya. Marabunta, claro. ¿Quién marabunta va a regresar? Ah, ya regresó. ¿Cuál? Y regresó la marabunta. ¿Cuál? A ver, empieza, ándale. Bueno, hoy la Ciudad de México, la calle principal, Pasado de Reforma, nuevamente tomado por esa marabunta, destructiva, terrible, nefasta, que se llama Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación, que envalentonados ya regresaron a las calles de la Ciudad de México. Qué terrible. Hicieron grandes bloqueos para exigir otra vez una mesa de diálogo para discutir la reforma educativa, porque estos no se han dado cuenta que ya se cambió la Constitución, ya se expidieron leyes, que la mayoría de los maestros de este país están de acuerdo en ser evaluados y profesionalizados. Pero ya regresó. Es como una marabunta destructiva, la verdad. Sí, 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 ha hecho unas cosas irreales. A Oaxaca la ha hecho Pinole. Está destruida Oaxaca, destruida Oaxaca por estos cositos. Pero yo ahí sí tengo un punto en donde yo lo he platicado mucho con Esteban Moctezuma, que es el que trae el coordinador de Andrés Manuel, de ese punto, y lo que ellos dicen es que no están en contra y de hecho sacaron del desplegado que están a favor de todo lo que están diciendo del tema educativo. El tema es que lo que no se hizo, ellos dicen, por lo menos Andrés Manuel, en la reforma educativa, es que no se tomó en cuenta a los maestros y que muchas veces nadie les preguntó si vives a la mitad de Guerrero o a la mitad de cualquier estado, ¿cuánto les cuesta irse a capacitar? Que eso es un poquito nada más el tema que hay que discutir. No lo he manejado así. ¿Tú entiendes qué es la amnistía hasta el momento? Yo no, porque Andrés dice una cosa, Olguita Sánchez Cordero dice otra cosa. Yo lo que digo de la amnistía y lo que les he preguntado también, igualito que la reforma educativa, que nada más dicen hay que tomar en cuenta cuánto les cuesta. Entonces, que el enemigo, dicen, y lo está tomando ya también Anaya, el enemigo no son los maestros, el enemigo, que los maestros son amigos, que nada más primero que los capacitemos y ya después les digamos sí, si no pasas eso. El problema es que así no habla el señor López Obrador. Bueno, pero tú me estabas preguntando, yo te dije. Es que el problema es que sus colaboradores lo tienen que ir interpretando, pero para mí eso no es casuístico, es totalmente una estrategia perfectamente bien diseñada. Sí, sí. Digamos que Horacio es López Obrador y tú dices algo, pero después le dices a Lourdes, mira, tú explica lo mío así, tú Eduardo explícalo así, entonces tienes a todo el mundo, bueno, ¿qué diablos quiso decir? Descontrolado, es que él está hablando y está haciendo lo que tiene que hacer como candidato, él está todo lo que como candidato está haciendo muy bien. Para confundirnos más. Pero es que confunde, confunde muchísimo, confunde. Confunden para usted en el primer lugar de las encuestas. Ok, lo que sea, acuérdate cómo está la situación del país. Sí, pero las encuestas también dirían que mañana venga la pena de muerte, ¿estás de acuerdo con la pena de muerte? Ah, no, bueno, oye, me tocó, ahorita que estás diciendo eso, me tocó venir de, en la mañana fue el evento de uno de los bancos, más grandes, con los candidatos, y entonces dice el Bronco, imagínense, a ver, estaban todos los consejeros, que ojo, no son los ricos, son consejeros de Bancomer, que puede ser cualquier, sobre todo empresario pequeño y mediano, ¿no?, de todo el país. Y entonces le dice, levante la mano, ¿quién está a favor, como lo digo yo, de cortarle la mano, mocharle la mano a los que roben? Y obviamente nadie levantó la mano y le dice, bueno, pues es que por timoratos es por como estamos. Lo que tenemos que ser es mucho más valientes para no tener este tema. Si también haces una encuesta entre la gente de la vela perpetua, a favor o en contra del matrimonio entre el mismo sexo, van a decir que no, es decir, depende con quién haga las encuestas, ahí está el resultado. Pero bueno, yo traigo una que se llama Político Sexo. La voy a anunciarla y ustedes deciden en cuál quieren que hable. Mira, nomás quiero acabar esto. Los maestros, dice el observador, si aceptan la evaluación, lo que no aceptan es que se utilice como una excusa para despedirlo. Exacto. Perdóname, a los maestros primero se les da tres chances en el examen de evaluación. Tres. Reprobas la primera, otra. Reprobas la segunda, otra. Reprobas la tercera, no te despiden. Te mandan a un cargo administrativo dentro de la Secretaría de Educación Pública. O sea, que es una mentira que los despidan. No es cierto. Lo que pasa... Pero lo más absurdo, digo, ¿en qué país civilizado cabe que te den tres veces el chance antes de reprobarte? Ninguno. En su momento, la maestra Delfina, desde el año pasado, que fue candidata al Estado de México, decía, nunca nos han preguntado cuánto nos cuesta irnos a capacitar. No nos pagan el viaje y, además de todo, tampoco nos pagan los días que faltamos. Bueno, ya que estamos en eso, hablemos de los internados médicos, donde también mandan a jóvenes médicos que no se han titulado, pero cuyo requisito es, te llevas a tal pueblo, a ver cómo le haces, a ver cómo te mantienes. Lo que no nos hablan es de la cantidad de mujeres doctoras que están haciendo su interrado o residencia o servicio social que matan en todos estos lugares. Bueno, espérate, espérate. Entonces vamos a... Y los estudiantes que tienen que caminar kilómetros para ir a la escuela, estudiantes. No, entonces vamos resolviendo el problema a todos los grupos del país. Sí hay que hacerlo. Exactamente. Entonces, lo único que está diciendo la gente de Andrés Manuel es que no es que vayan a echar abajo la reforma ni que estén en contra del inglés, ni nada. Simplemente que primero vamos a capacitar bien a los maestros y después... Está bien. Entonces que lo diga Andrés Manuel López Obrador. Tal cual, porque el problema es que confunde. La verdad, yo no voy a elegir, no voy a votar por Esteban ni por nadie de su equipo. La gente va a votar por el candidato. Que él lo diga. Así de fácil. Bueno, vamos a pasar. Pero ya nos queda cuatro minutos en nuestro programa, caray. Rápidamente. La marabunta. La marabunta. No, no la marabunta. Bueno, pero espérense. Política o sexo. Resulta que debido a todo lo que ha hecho Donald Trump con respecto a Israel, bueno, pues el equipo de fútbol, el Beitar, Jerusalén, van a cambiar de nombre por Beitar, Trump, Jerusalén. Porque dicen que Trump ha reconocido a Jerusalén como la capital. Y esto, además, ha generado un encono terrible en contra de Donald Trump. Varias personalidades de Hollywood que son judíos han dicho que Donald Trump lo único que ha generado es muertes. Ya ven que han muerto más de 50 personas en las protestas. Palestinos, ¿eh? Exactamente. Esa es la nota de política. Y la nota de sexo es preciosa. O sea, traes dos. Es muy chiquita. No seas trampa. Te va a gustar la nota. No, porque no les tiene que ver la suya. Nada más digo, ojo, tres de cuatro estadounidenses tienen un consolador en casa. No digo más. Oh, jazmín de mi jardín. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Más turdes. La mía es, está a 20. No estoy hablando de cómo está Andrés Manuel del siguiente lugar. Consoladores. Un topo. Debe de haber a 20, ¿eh? Debe de haber a 20. Está a 20, el tipo de cambio. El dólar al frente, el peso frente al dólar está ya a 20 pesos. ¿Y qué pasó? Pues que ya parece ser que el tratado de libre comercio, que tanto estábamos esperando y que se decía, ¿no? O se creó, tú siempre dijiste que no, yo también dije que no, pero bueno, había un ambiente como festivo. No, nos quisieron engañar. Yo les dije aquí que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no, que no. Por supuesto que no. Porque nos dijeron, sí, ahí viene, ahí viene. Caray, la mayor parte del tratado no se ha, ni se han puesto de acuerdo. Y los tres puntos que quiere y exige Trump que son abrogar el tribunal para controversias y dejarlo todo en manos de los tribunales gringos, México no le conviene. No. 85% de lo que entra en un coche hecho en América del Norte, hecho en USA, pues le dan en la torre a nuestra industria. Por supuesto. Ah, y pagarle tres veces más a los trabajadores de la industria automotriz en México, pues también es darle en la torre a la industria. Digo, pues no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar con el trato de libre comercio? Pues vamos a seguir en un stand-by, seguramente alguno de los, este, ¿cómo se dice? Sigue rigiendo el tratado. Va a seguir el que estamos en este momento y lo que vas a hacer es que también entran ellos a elecciones en noviembre. Entonces, Trump tampoco se va a poner la soga en el cuello. Además, el viernes, el Congreso gringo se va en receso. Y entonces va a quedar en un limbo, ¿te cuentas? No, 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 vas a seguir como ahorita, con el TLC vigente. Sigue la negociación. Y va a seguir es así. Las palabras que pueda sacar Trump por seguridad nacional, ya no vamos a recibir coches hechos en México porque pueden traer una bomba. Y es lo que le hizo la empresa China. ZT, casi la quiebra porque dijo que los teléfonos ZT traían incorporados sistemas de espionaje. No, pero por supuesto. Digo, mi hijo tiene un ZT y está feliz que lo espiegue. No, entonces sí está. No, entonces el tipo de cambio se descontroló y entonces ya lo tenemos a 20 pesos otra vez gracias al señor Mr. Trump. Una pregunta. Eso Mr. Trump ante también la incertidumbre electoral. La incertidumbre electoral ha tenido que ver aquí en México. Se han ido 20 mil millones de pesos de acuerdo a un economista que yo consulté. ¿Cuántos se ha ido? 20 mil millones. Por miedo. De dólares, de dólares. De dólares, por miedo. Por temor, por buscar más seguridad. Es decir, la incertidumbre política y el TLC han inferido en esto. Sí. Las dos cosas. Más el petróleo porque la verdad la gente dice ahora está muy feliz con la ciudad del precio del petróleo. Al rato se va a caer porque Irán va a inundar el mundo de petróleo antes de que entre las elecciones. Y hay una cosa. A ver si no desata una guerra en contra de Irán este Donald Trump, como están las cosas, ¿eh? Bueno, peor guerra que la que ya empezó a desatar tu consejero del INE, Lorenzo Córdoba, diciendo, ¿verdad? Consejero nuestro, consejero del INE. Consejero presidente, ¿qué cosa? En lugar de dar certidumbre, el INE pone más, atiza más el fuego. Como diría Lorenzo Córdoba, ah, güey. Oiga, y no, y otra cosa. Y las terribles fake news, que nada más encienden los ánimos. No, pero no, de verdad sí lo dijo Lorenzo. No, no, no. La mejor nota de hoy es la de... La del señor Horace. La de los dildos. No, 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 son dildos. No, hay de los dos, dildos y vibradores. Pueden ser muchas cosas. La buena, está a 20. La marabunta inmame. Es que toda, mira, puede ser una marabunta de dildos a 20, ¿me entiendes? No, 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 no.